Como siempre es un gusto, la mejor centro, ya que ambiente, que bonito, yo hasta me pongo alegre y quisiera ser un chiquillo, pero ya de cuarenta y tantos años ya no se puede, ¿verdad? Oye, nos llevan a la playa, nos llevan a todos lados, oye, se suber es lo mejor, como se suber no hay dos, yo quiero agradecerle primeramente con todo respeto al que me da vida y salud que es Jesucristo y que va, y después de ahí al notario y parrea, a don Armando, al rector máximo, a la casa del centro de estudios de suber, pero oye, estamos en la secundaria, amigo de todos los veracruzanos, otro amigazo como es este, el licenciado Carlos, Carlos también, Carlos también un saludo acá de sus amigos, Pepe Ramírez y mi compañero Miguel Pérez Orduña, un saludo, treinta y tantos, pero el corazón no tiene de niño, y más que nada te sientes niño cuando vienes aquí a Jesucristo, secundaria a Jesucristo. Fíjate que nos han tratado muy bien, fíjate que aquí en lo particular, aquí en Jesucristo, mira, nos ha tratado muy bien el licenciado Carlos. Yo veo que tú anduviste ahí entre la gente, indagando, yo la pregunta del año, escucha muy bien, la pregunta del año para todos ustedes, ¿todo veía espacio? Sí. Hombre excelente, entonces, ¿tienen que venir a Jesucristo? Media cuadra de la playa, está Jesucristo, secundaria, hombre, y te van a atender de lujo. Gracias, Ramírez, por haber indagado. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, a Armando de Otario Iparrea, a nuestro amigo el licenciado Carlos. Hasta la próxima. Pues es un gusto, como siempre, que nos reciba este centro de estudios, mi querido amigo Ramírez, gracias por acompañar. A ver, es un centro de estudios donde, pues siempre nos dan sorpresas, pero pues ya vienen las inscripciones, mucha gente no haya donde ubicar o donde cotizar o donde encontrar un mejor trato, porque a veces no nada más buscan los precios, buscan un buen trato, que se sube de lo que tienen. Y también una mano enérgica, porque luego hay en la escuela donde, oh no, tú no avanza mi hijo, pues yo le estoy pagando, pero tú no avanzas, porque no están haciendo sus tareas, porque están willy, willy, willy. Y sin embargo, Jesucristo es lo que ofrece, ¿no? La calidad de estudio, la amabilidad. Platíquenos su nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de Lourdes Platas Pinos, yo soy la directora académica. Les puedo platicar que, bueno, aquí en Jesucristo Secundaria, pues les estamos ofreciendo calidad en nuestro trabajo. Estamos trabajando con el Departamento Psicopedagógico, contamos con una maestra de apoyo, por si hay alguna necesidad especial. Estamos trabajando con los chicos, las tareas, los sábados tenemos asesorías, por si alguno de ellos tiene alguna duda, el día sábado pueden venir en alguna de sus materias y se les asesora para que esas dudas queden muy claras. O sea, hay asesoría. Así es. Dentro del programa, los sábados hay asesorías. Más o menos esto, ¿en qué viene vinculado? En las materias y beneficia a los niños en la asignatura de matemáticas, en la asignatura de ciencias, que es física y en inglés, que son las materias más prácticas que estamos trabajando. Perfecto. ¿Y sobre el cupo? Tenemos totalmente la apertura, tenemos grupos de 24 a 25 niños como máximo, entonces hay inscripciones abiertas, todavía hay cupo en todos los grupos. Les invitamos a que nos visiten, se les muestran las instalaciones para que vean que nosotros estamos trabajando con la tecnología adecuada a los niños. Bueno, los teléfonos aquí en secundaria es el 9-31-45-57 y ahí la señorita Gaby les va a atender. Los objetivos, estos objetivos que nos marca la ONU, en donde estamos trabajando mucho en el cuidado del medio ambiente, trabajamos con una nutrióloga, la de la salud y el bienestar en esa parte, estamos trabajando lo que es la igualdad de género, manejando temáticas generales, algo no hacemos énfasis en ningún tema, se habla en general, fomentando en nuestros niños el respeto a esa equidad de género, para que no haya bullying, para que no se creen algunas situaciones entre ellos. Muy importante todo esto que nos está comentando, pero además también a veces hay preocupaciones y yo sé que Ramírez se me está quedando mirando porque es siempre de nuestro planeta. Ah, esa es una parte, muchas escuelas no lo tienen, ¿verdad Ramírez? Efectivamente, como siempre lo hemos mencionado, ves que siempre hemos tenido una práctica relacionada a CESURER, en comparación con otras secundarias que en verdad no llevan esa práctica y es importante que los muchachos estén enterados de todo esto. Bueno, pues bueno, CESURER exactamente, se identifica por el trabajo en educación ambiental, esta parte sí es para nosotros muy importante, realizamos diversas actividades enfocadas en ese punto, les podría yo decir que se realizan limpiezas de playa, tenemos una visita a un tortugario que está hacia Nautla, en donde vamos a soltar tortugas, que es una parte muy importante, nos dan una conferencia, les explican a los alumnos por qué la importancia de cuidar ese entorno de las tortugas. Tenemos también las visitas a la Isla de Sacrificios, que no se da tan fácilmente, pero bueno, también es algo que los niños agradecen, porque no todos los niños conocen la Isla de Sacrificios, y la verdad es bien agradable llegar ahí y ver la cara de sorpresa de ellos. Tenemos dos o tres instituciones más que también se realizan visitas, hay un lugar que se llama Amillagua, ahí se les platica sobre las abejas, se les platica sobre los jardines urbanos, y les enseñan a elaborar queso. Son tres actividades diferentes que la verdad para los niños son muy agradables. Y todo esto basado en la misma temática y basado en el mismo presupuesto que ya tienen una escuela. Exactamente, todo esto va dentro. No excede, ¿verdad? No excede, todo esto va dentro de. Otras instituciones es lo que hacen, hacen temáticas, pero cobran adicional o ponen contra. No, nada, nada, nada. Toda esa parte nosotros la trabajamos. El día de hoy nuestros alumnos de tercero están visitando lo que es la planta de Laguna Verde, para que ellos conozcan cuál es el trabajo que ahí se realiza. Porque la verdad a veces niños de secundaria, bachillerato, y no tienen esas visitas, que sí les ayudan. Que sí les ayudan. Hacen significativo para ellos lo que están aprendiendo. Muchas gracias, yo no me quisiera ir sin antes preguntarle. También tengo conocimiento que hay muy pocas escuelas y entre esas son ustedes. Ya me platicaba un poquito que les enseñan, que les diagnostican, pero también hay muchas escuelas que no ofrecen, no sé si usted lo tenga, el capacitar a los niños y el capacitar a los maestros en aprovechar lo que nos genera el medio ambiente, que son de energías renovables, no sé si usted ve o que también pueden tener... Leendo más bien al reciclaje. Es bueno. Tenemos el reciclaje de las tapitas, las cuales ya una vez que tenemos una buena cantidad, se les dan a la asociación que ayuda a los niños con cáncer, para que por medio de la venta de esas tapas, los chicos puedan venir de algunas poblaciones muy lejanas a la ciudad y puedan venir a sus citas del doctor. También estamos reciclando lo que son el PET, que también se dona a otras instituciones, como por ahí tenemos una institución que se dedica a cuidar aves rapaces, y entonces se llevan las tapas y las venden y con eso le compran alimento a esas aves. Ese es el trabajo que es, bueno, parte del trabajo que realiza secundaria se sube. Directora, ya para despedirnos, si yo quisiera preguntarle sobre este cuestionamiento, ¿siguen ustedes otorgando becas? Se siguen otorgando un por ciento, tratamos que ese cien por ciento nos sirva para dos o tres alumnos, para así tener más apoyo, pero siempre les puedo asegurar que se les da apoyo a todas aquellas personas que lo requieren y que se necesiten. Claro que sí. Se sube, qué bueno, qué bueno que sigan. Maestra, por todas las, se sube, está completo, como quien dice, está completo. Exactamente, se sube cuenta con todas las, con todos los niveles, en cada uno de los niveles, hablando de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, tratamos de vincular todo lo que se trabaja para que los tres niveles estemos en la misma línea, contamos con bachillerato, licenciatura y posgrado. Es una buena opción ahorita para las personas que van a empezar a recibir programas del gobierno federal, para que manden a sus niños. Totalmente de acuerdo, además hay seguridad, ¿verdad? Hay mucha seguridad, los niños no salen si no llegan los papás por ellos, en este caso hasta secundaria, siempre tenemos mucha seguridad. Bueno, pues los esperamos, queremos su preferencia y que nos visiten para que vean que todo de lo que estamos hablando el día de hoy es cierto. Verán nuestras instalaciones totalmente cómodas para todos los chicos, el trato amable que les damos y siempre pues estamos para servirles. Mi nombre es, soy la maestra Lulu, director.